Música Vamos a ver el tema 5 de la asignatura. Estamos dentro de la unidad docente número 3, hemos cambiado de unidad docente y ya empezamos con lo que llamamos corrientes variables de baja frecuencia. Para ubicarnos un poco dentro del temario, hemos de tener en cuenta que ya hemos dado la unidad docente número 1, que trataba de generalidades de la corriente eléctrica. Hablábamos de definiciones de parámetros, de la clasificación de las corrientes eléctricas más frecuentemente utilizadas en fisioterapia desde el punto de vista físico. Hablábamos de las normas de acoplamiento entre el aparato y el paciente, de las instrucciones y de sus normas generales de dosificación, entre otros aspectos. También hemos visto la unidad docente número 2, en la que hemos explicado la primera corriente que utilizamos en electroterapia, la denominada corriente continua, o también llamada corriente galvánica. Hablábamos de sus aplicaciones, principalmente en dos formas distintas, la denominada galvanización y la denominada ionteoforesis. Y la unidad docente número 3, en la que estamos actualmente, da paso al grupo de formas eléctricas conocidas como corrientes variables. En primer lugar, antes de iniciar este tema, debe quedar claro el concepto de corriente variable. Una corriente variable es, por definición, aquella corriente en la que la intensidad sufre algún tipo de variación a lo largo del tiempo. Si tenemos en la memoria las representaciones gráficas de las formas de corriente eléctrica que vimos a lo largo del tema número 2, donde representábamos la emisión de una corriente en un eje horizontal y un eje vertical, atendiendo a la duración del impulso y a la intensidad respectivamente, si tenemos en cuenta esa imagen, cualquier forma de corriente eléctrica que en ese sistema de representación muestre una variación de la intensidad a lo largo del tiempo de emisión de los impulsos, será clasificada como una corriente variable. Tenemos que recordar y tener claro que la representación de la corriente continua o galvánica se mostraba de forma unidireccional y constante, una vez que se alcanzaba la intensidad terapéutica. Por tanto, la primera conclusión que debemos obtener es que existen dos grupos principales de corrientes, atendiendo al comportamiento de la intensidad a lo largo del tiempo. Un primer grupo denominado corriente continua, representado únicamente por la corriente galvánica, precisamente por el comportamiento de ésta y su característica uniformidad en la emisión eléctrica. Pero por otro lado tenemos el grupo de las corrientes variables. Este grupo de formas eléctricas, por definición, presentan una variación de la intensidad con respecto del tiempo. Y ahora ya podemos introducir un nuevo concepto que con la corriente galvánica no existía. Me refiero al concepto de frecuencia. La frecuencia, por definición, es el número de ondas que se emiten por segundo. Tenemos ondas de impulsos eléctricos de diferentes formas, en este caso, hemisinusoidales. Podemos tener también ondas de forma sinusoidal, como la que estamos viendo ahora. Pero en definitiva, hablamos del número de ondas de cualquier forma que se emitan por unidad de tiempo, y en este caso, por segundo. Todo el mundo entenderá que la corriente continua o la corriente galvánica no tiene frecuencia, porque no presenta emisión de ondas, y por tanto, no presenta un flujo de electrones que va emitiéndose en forma de ondas o de impulsos. La corriente variable sí que se emite en forma de ondas, y por tanto, el ritmo con el que se emiten esas ondas de corriente, por unidad de tiempo, corresponde al concepto de frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia viene expresada en hercios, unidad de medida que expresa, como hemos dicho, el número de ondas o de impulsos que son emitidos en cada segundo. El cálculo de la frecuencia para cualquier tipo de corriente siempre es idéntico. Calcularemos la frecuencia dividiendo mil milisegundos entre el periodo expresado en milisegundos, teniendo en cuenta que el periodo es igual a la duración del impulso más la duración de la pausa. Entonces, en el sistema de representación gráfica que utilizamos para definir la corriente eléctrica, esto que yo dibujo ahora sería una serie de ondas o impulsos de corriente, en el que se puede observar como cada uno de ellos presenta un comienzo y un final en la emisión del impulso. Podemos tener ondas de diferente forma, rectangulares, triangulares, sinusoidales o hemisinusoidales. Pero lo característico de todas ellas es que, como podéis observar, presentan una variación de la intensidad eje vertical a lo largo del tiempo de emisión o eje horizontal. Y además, otro concepto que ya hemos visto en temas anteriores, pero me gusta repetir para que quede claro, es que esa onda puede tener o no alternancia entre la fase positiva y negativa. Si presenta alternancia entre las dos fases, esa corriente será bifásica. Y si no la presenta, hablaremos de una corriente o un impulso o una forma de onda monofásica. Y estos dos conceptos, el de forma de onda bifásica y monofásica, nos dan pie de nuevo para volver a repasar el concepto de componente galvánico. Debemos tener en cuenta que la forma de onda monofásica siempre presentará componente galvánico porque existe un polo o una fase positiva o negativa que domina sobre otra. Por lo tanto, cualquier forma de impulso monofásica tendrá polaridad y por lo tanto debemos extramar las precauciones en la aplicación sobre el paciente porque manejamos una corriente agresiva en sus efectos polares. Por el contrario, en la forma de onda bifásica podemos tener posibilidades distintas. La primera posibilidad es que la carga eléctrica entre la fase positiva y negativa se anulen completamente y su resultante sea igual a cero. Por tanto, no presentará componente galvánico. La segunda posibilidad es que a pesar de tener una corriente bifásica exista una fase positiva o negativa de mayor carga eléctrica. Por lo que la resultante de la fase positiva y negativa nunca será igual a cero. En este caso, a pesar de tener una forma bifásica de corriente va a existir componente galvánico ya que existe predominio de una fase sobre otra. Entonces, una vez vista esta introducción realizada con el fin de reforzar la comprensión de los conceptos explicados en temas anteriores vamos a hablar ahora de la corriente farádica y de una modificación de esta producida posteriormente en el tiempo y denominada corriente neofarádica La corriente farádica es una corriente de utilización muy discreta si se puede llamar así no tiene demasiada aplicación práctica hoy día por no decir ninguna es una corriente que se utilizaba antiguamente en tiempos pasados cuando no existían otras formas de ondas que posteriormente se descubrieron pero a pesar de que tanto la corriente farádica como la corriente neofarádica carecen de utilidad actual su estudio nos sirve para introducir una variación de formas de ondas de corriente que sí que tienen aplicación práctica hoy día me refiero al grupo denominado de corrientes pulsantes formado por la forma de onda exponencial y por la forma de onda rectangular que estudiaremos a fondo en la unidad docente número 6 dentro del trema 15 denominado electrodiagnóstico y metodología de exploración eléctrica en un sistema gráfico de curvas intensidad-tiempo entonces a lo largo de este tema vamos a ver las características físicas de la corriente farádica vamos a definir el concepto de faradización y luego hablaremos de una forma de onda que apareció después denominada corriente neofarádica estas dos formas de ondas la farádica y la neofarádica constituyeron la base de las denominadas corrientes pulsantes representadas por la forma de corriente rectangular y por la forma de corriente exponencial con aplicaciones clínicas actuales en el campo diagnóstico y en el campo terapéutico por eso finalmente dentro de los pocos objetivos que tienen estas formas de corriente eléctrica hablaremos de las aplicaciones dirigidas hacia el diagnóstico y hacia el tratamiento la corriente farádica original era una corriente de forma asimétrica alterna, interrumpida de baja frecuencia con un voltaje de 100 a 200 voltios y con una forma muy irregular esa irregularidad fue la causa por la que se modificara rápidamente la forma de corriente tal y como la describió Faraday estableciendo una modificación diferente para que fuera mucho más fácil de manejar en la práctica clínica de esta forma apareció la corriente neofarádica consistente en un impulso rectangular de un milisegundo de duración y un intervalo de impulsos de 19 milisegundos dando una frecuencia consecuente de 50 hercios a pesar de la forma triangular de la corriente farádica original la forma neofarádica que posteriormente surgió como respuesta a las dificultades de utilización de la forma original podía presentar una forma de impulsos rectangular o triangular no tiene demasiada relevancia la forma de un impulso de duración tan pequeña cuando hablamos de un impulso de una duración tan pequeña como un milisegundo no va a cambiar demasiado el área de carga eléctrica ya que la forma triangular o rectangular en una base tan pequeña como un milisegundo de duración no tiene relativa importancia de todas formas posteriormente se unificaron criterios y la corriente neofarádica por consenso pasó a ser definida como de forma rectangular y posteriormente la evolución tecnológica permitió el desarrollo de formas de corrientes rectangulares y triangulares con distinta duración de impulso y con distinta pendiente de establecimiento de la intensidad lo que facilitó mayores posibilidades en las técnicas de estimulación eléctrica ese grupo de corrientes es conocido como corrientes pulsantes y en la parte final de este tema desarrollaremos de forma amplia sus principales ventajas y sus principales aplicaciones si os fijáis en la representación gráfica de la corriente farádica podéis observar que es bastante difícil de clasificar desde el punto de vista físico y según como explicamos en el tema número 2 no coinciden las formas de sus impulsos son completamente irregulares tanto en su fase positiva como en su fase negativa incluso podemos ver en algunos casos una doble semionda y bastantes diferencias en su forma vuelvo a repetir que esta forma tan irregular en su producción fue la causa de que se modificara hacia una forma de corriente que fuera mucho más fácil de manejar en la práctica clínica también podemos ver la representación gráfica de la forma neofarádica que apareció posteriormente en el tiempo y que mantiene una forma rectangular con una duración de impulso perfectamente ya delimitada de un milisegundo de duración y una duración de pausa de impulsos de 19 milisegundos por tanto presenta una frecuencia equivalente a 50 hercios dentro de la clasificación que tenemos en esta diapositiva que clasifica las diferentes corrientes eléctricas por su frecuencia es decir el número de ondas que se emiten por segundo entendemos que la corriente farádica es una corriente de baja frecuencia porque la frecuencia de emisión de sus ondas pertenece al primero de los tres grupos de corrientes variables al grupo de corrientes variables de baja frecuencia con unos límites establecidos entre 1 y 1000 hercios y lógicamente como ya hemos dicho que la frecuencia de la corriente farádica equivale a 50 hercios pues entendemos que debe ser clasificada en este primer grupo de corrientes variables de baja frecuencia en esta diapositiva entenderéis mejor lo que acabo de decir porque una vez que conocemos la duración del impulso y la duración de la pausa de esta corriente ya podemos llegar a calcular la frecuencia exacta de cualquier tipo de estímulo eléctrico pero primero vamos a clasificar la corriente farádica desde todos los puntos de vista explicados en el tema número 2 de la asignatura suponiendo una forma constante en la sucesión de todos los impulsos generados podemos asumir que la corriente farádica original tendría una forma parecida a la que veis en esta diapositiva en primer lugar se trata de una corriente alterna porque presenta alternancia entre la fase positiva y negativa por otro lado también podemos decir que se trata de una corriente variable porque presenta una variación de la intensidad respecto del tiempo además se representa gráficamente en dos fases la fase positiva y la fase negativa por tanto podemos decir que es una corriente bifásica y asimétrica dada la diferencia de carga eléctrica entre estas fases aquí abro un paréntesis y bueno podemos decir o tenemos que tener en cuenta que esta corriente si la clasificamos como bifásica y asimétrica va a tener un componente galvánico se trata de una corriente agresiva que puede quemar y por tanto tendremos que extremar las precauciones de aplicación o de acoplamiento hacia el paciente esta corriente presenta difusión química presenta efectos polares efectos interpolares y por tanto decimos que tiene polaridad por otro lado y cerrando ya este paréntesis y siguiendo con la clasificación en este caso en la forma de los impulsos presenta una forma de impulsos triangulares y finalmente podemos decir que se trata de una corriente de baja frecuencia porque se emite a un ritmo de 50 hercios o lo que es lo mismo 50 ondas por cada segundo de emisión ¿qué más conclusiones podemos sacar de la observación de esta representación gráfica? pues que la onda tiene una duración de un milisegundo como ya hemos dicho la duración del impulso en este caso es un concepto que va a salir muchas veces a lo largo de la asignatura en este caso la duración del impulso es o equivale a un milisegundo otro concepto importante y que se va a repetir de forma frecuente a lo largo de la asignatura es el de la duración de pausa entre impulsos y podemos observar que equivale a 19 milisegundos una vez que conocemos la duración del impulso y la duración de la pausa entre impulsos podemos calcular lo que denominamos periodo de impulsos se trata de otro concepto importante y que queda definido como la suma entre la duración del impulso y la duración de la pausa entre impulsos también podemos definirlo como el tiempo que transcurre desde que se emite una onda hasta que se emite la siguiente ese concepto el tiempo que transcurre desde que se emite una onda hasta que se emite la siguiente implica la duración del impulso más la duración de la pausa ahora por otro lado el concepto de periodo de impulsos nos va a servir para calcular otro concepto el de la frecuencia de los impulsos la frecuencia de cualquier corriente variable se calcula dividiendo mil milisegundos entre el periodo de los impulsos de esa corriente en este caso el concepto de periodo de impulsos explicado en el tema número 2 de la asignatura equivale vuelvo a repetir a la duración del impulso más la duración de la pausa este concepto también se define como el tiempo que transcurre desde que se inicia la emisión de un impulso hasta que se emite el siguiente impulso si yo tengo claro que el periodo de la corriente farádica es igual a 20 milisegundos y también por otro lado tengo claro que la frecuencia equivale a mil milisegundos partido por el periodo que en este caso es 20 milisegundos automáticamente ya puedo decir que la frecuencia de la corriente farádica es igual a 50 hercios mil milisegundos partido por 20 milisegundos y ahora ya tengo claro que ese parámetro pertenece al grupo de corrientes variables de baja frecuencia la frecuencia de cualquier corriente se calcula siempre de la misma forma dividiendo mil milisegundos por el periodo de impulsos en milisegundos esta fórmula va a salir de forma repetida en numerosas ocasiones a lo largo del curso con lo cual tranquilamente ya podremos terminar de explicar este concepto en temas posteriores ya hemos clasificado la corriente farádica desde todos los puntos de vista explicados en el tema número 2 de la asignatura pero debemos tener en cuenta que la corriente farádica es una corriente alterna en estado variable bifásica y asimétrica de forma triangular y de 50 hercios por tanto es de baja frecuencia y digo esto para tener claro que todo lo que no equivalga exactamente a estas características no podrá ser denominado corriente farádica será otra cosa será otro tipo de corriente pero no se la podrá llamar corriente farádica si no cumple todos y cada una de las características definidas en esa clasificación desde el punto de vista físico es importante y debemos tenerlo en cuenta si quisiéramos clasificar la corriente neofarádica aquí la tenemos tendríamos que hablar de una corriente continua abro paréntesis para decir que en este caso a diferencia de lo anterior no tenemos alternancia entre la fase positiva y negativa y por lo tanto en vez de ser alterna será continua ahora cierro paréntesis además de clasificarla como una forma de corriente continua también será una forma de corriente en estado variable porque la intensidad varía a lo largo del tiempo además es monofásica porque solo hay representación gráfica de esa carga eléctrica en una de las dos fases y además tiene una forma de impulsos rectangular y además presenta una frecuencia de 50 hercios porque lógicamente la misma duración de impulso y la misma duración de pausa que en la diapositiva anterior aunque la forma del impulso cambie pero se mantiene la duración del impulso y la duración de la pausa si se mantienen esos parámetros la frecuencia de emisión también será equivalente y se mantendrá y en este caso será 50 hercios este es el padre de la criatura hablamos de Michael Faraday que aparte de otros muchos conceptos de la electroterapia y de la fisiología este personaje fue quien definió este tipo de corriente y durante muchísimos años junto con la corriente continua estas fueron las dos únicas formas de corriente eléctrica que existían ambas fueron utilizadas con fines diagnósticos y con fines terapéuticos la utilidad diagnóstica de la corriente se basaba en la estimulación del sistema neuromuscular para ver cuál era el tipo de respuesta o el grado de sacudida muscular que se producía ante un estímulo eléctrico entonces en aquella época en función del tipo de respuesta provocada se determinaba si ese sistema estaba o no dañado y también se estimaba un pronóstico o un plazo de recuperación así como las posibles secuelas que podían quedar debido a la lesión por otro lado la utilidad terapéutica de esta corriente se basaba en su capacidad para contraer selectivamente la musculatura normalmente inervada por lo tanto se podía utilizar para el fortalecimiento muscular eléctrico cuando el músculo o el grupo muscular había vuelto a poseer una inervación adecuada había tenido una reinervación a pesar de que uno de los objetivos de esa corriente era el diagnóstico se entiende por faradización como ya hemos visto en la diapositiva anterior el empleo de una corriente de excitación de baja frecuencia de 50 hercios con fines terapéuticos esencialmente como refuerzo de la calidad de contracción muscular en músculos normalmente inervados para su fortalecimiento por tanto ya tenemos una premisa clara esta forma de corriente solo se utilizaba y hablo en pasado solo se utilizaba cuando los músculos presentaban una inervación fisiológica una inervación normal nunca patológica esta era la única indicación de la corriente neofarádica se aplicaba sobre un paciente normalmente inervado y provocaba una contracción muscular sobre el segmento elegido con el fin de hipertrofiar la musculatura del paciente en ocasiones se le decía al paciente que de forma voluntaria activara su musculatura mientras la corriente completaba la activación del paciente para provocar un mayor grado de tensión muscular o una mayor hipertrofia es decir se buscaba la combinación en la activación de las unidades motoras por un lado la provocada por una activación voluntaria del paciente el paciente provocaba una contracción voluntaria y por otro lado la provocada de forma artificial por la corriente eléctrica buscando esa combinación se establecían ciclos de trabajo con un descanso intercalado entre cada ciclo de contracción y decimos que el objetivo era pues conseguir un mayor grado de hipertrofia combinando de forma o la forma voluntaria y la forma artificial de la corriente eléctrica la técnica de estímulos múltiples combinados los activos y los artificiales o eléctricos con su pausa de descanso recibía el nombre de cinesiterapia activa funcional para una estimulación muscular más cómoda y tolerable por parte del paciente se solía aplicar en forma de impulsos agrupados en trenes o en paquetes de intensidad creciente y decreciente estos provocaban una contracción tetánica constante que aplicada en ciclos de contracción y descanso permitían la hipertrofia de la musculatura normalmente inervada como ya hemos dicho por esta razón esta serie de impulsos de corriente eléctrica interrumpida se denominaba también corriente tetanizante o neofarádica en forma de trenes de impulsos trenes de impulsos farádicos o en este caso trenes de impulsos neofarádicos el problema es que actualmente esta forma de fortalecimiento muscular eléctrico ha perdido utilidad ya que el desarrollo posterior de formas de corriente bifásicas simétricas con un componente galvánico igual a cero ha permitido la utilización de intensidades más elevadas sin los inconvenientes provocados por las corrientes monofásicas me refiero a la mayor tolerancia por parte del paciente y el menor riesgo de provocar una quemadura por este motivo en el momento en el que salieron al mercado formas de corrientes bifásicas simétricas la forma neofarádica dejó de ser utilizada ya que se trata de una forma bueno con un componente galvánico con un componente polar esta es la razón por la que no vamos a encontrar esta forma de corriente la neofarádica en ningún aparato de electroterapia moderno ya que el objetivo principal por el que fueron diseñadas y utilizadas el de fortalecimiento muscular actualmente puede ser conseguido con otras formas de corriente que aportan mayores ventajas y con un grado o con un mayor grado de comodidad hacia el paciente y aquí tenemos cuáles fueron los dos principales objetivos de la corriente neofarádica independientemente de la forma del impulso ya dije que antiguamente se utilizaba tanto la forma triangular como la rectangular porque al tener una duración de impulso tan pequeña como un milisegundo la forma de impulso no era relevante pues bien independientemente de la forma del impulso ya sea triangular o rectangular la corriente neofarádica cuando se utilizaba en el pasado tenía dos objetivos principales un objetivo era el terapéutico se utilizaba con un único fin el de la tonificación y refuerzo muscular como ya hemos dicho siempre sobre musculatura sana también lo hemos dicho con el objetivo de provocar contracciones musculares por medio de la corriente eléctrica para evitar la atrofia muscular o para hipertrofiar un grupo muscular en ese caso se utilizaba la corriente rectangular siempre con la condición de que el sistema neuromuscular no estuviera afectado cuando no hubiera parálisis y por otro lado teníamos el objetivo diagnóstico también lo hemos dicho junto con la corriente galvánica la corriente farádica y neofarádica se utilizaba para obtener la respuesta del sistema estimulado y en función del tipo de respuesta provocada se establecía un diagnóstico y un pronóstico de la lesión por tanto las indicaciones de la corriente farádica y neofarádica quedaban limitadas a la estimulación de tejido muscular sano aunque también se contemplaban los casos en los que se había producido una reinervación incipiente abro paréntesis es decir en los casos en los que el paciente acababa de salir de una parálisis pero ya existía reinervación completa aunque esta reinervación era incipiente porque acababa de producirse cierro paréntesis en estos casos se combatía la atrofia muscular con corriente neofarádica para luchar contra las secuelas musculares posteriores a la parálisis periférica otra indicación era en los casos en los que existía una inmovilización prolongada por una atrofia por inactividad en estos ejemplos también estaba la indicada la utilización de la corriente neofarádica otra indicación era en los casos en los que había un paciente que no podía contraer de forma voluntaria un segmento se utilizaba la corriente neofarádica para ayudarle en esa movilización recordad el concepto de cinesiterapia activa funcional en el que el paciente intentaba hacer el movimiento de forma voluntaria y la corriente eléctrica reforzaba el gesto o ayudaba al movimiento de forma artificial este campo de facilitación del movimiento perturbado llegó a ser aplicado para estabilizar segmentos corporales con el fin de facilitar la marcha de pacientes con determinadas patologías como hemiplegias amputaciones etcétera en todos estos casos se utilizaba la corriente neofarádica y digo se utilizaba porque ahora ya no se utiliza ya que existen otros tipos de corrientes que son capaces de provocar el mismo efecto pero con mayores ventajas y por último la estimulación eléctrica funcional conocida con el acrónimo FES del inglés mucha gente puede haber visto algún vídeo o alguna fotografía de un parapléjico con una serie de electrodos implantados que se activan de forma sincrónica con las distintas fases de la marcha fisiológica en este caso cada electrodo que lleva implantado provoca una descarga eléctrica en un momento determinado que hace que un grupo muscular se active para ayudar a recuperar una función o para estabilizar un segmento esos trabajos de investigación se iniciaron con la corriente neofarádica aunque luego fueron aplicadas otras formas eléctricas más cómodas para el paciente pero recordad lo que acabo de comentar actualmente no tiene sentido buscar una estimulación muscular con la corriente farádica o neofarádica porque el paso de los años o con el paso de los años perdón se han desarrollado otro tipo de corrientes que provocan una muy buena calidad de contracción muscular con una mayor tolerancia por parte del paciente y además con un menor riesgo en la provocación de quemaduras o alteraciones cutáneas debido a la utilización de intensidades elevadas entonces la posibilidad de utilizar corriente sin componente galvánico hizo que la corriente neofarádica quedara relegada al olvido terapéutico repito con estas nuevas formas de corriente la tolerancia del paciente es mucho mayor y no se asume tanto riesgo al provocar una lesión o quemadura al tener que utilizar intensidades elevadas para provocar una contracción máxima en la musculatura de un paciente posteriormente el desarrollo de modernos aparatos de electroterapia permitió la utilización de las llamadas corrientes pulsantes es decir formas triangulares y rectangulares en las que se podía controlar y variar los parámetros como la duración del impulso o como la pendiente de establecimiento de la intensidad actualmente como corrientes pulsantes la corriente triangular se utiliza tan solo con pacientes denervados y la forma de corriente rectangular se utiliza en pacientes no denervados la razón se debe a una característica muy importante del sistema neuromuscular sano me refiero a la capacidad de acomodación del sistema neuromuscular sano esto quiere decir que ante un estímulo progresivamente creciente en intensidad como ocurre en el caso de un impulso de forma triangular el sistema neuromuscular va a mostrar una adaptación que se traduce en la elevación de su umbral de despolarización todo el mundo debe saber que produzca una contracción de una fibra muscular el estímulo que lo provoca debe ser capaz de superar un nivel un umbral a partir del cual se abren los canales iónicos de membrana y se modifica el potencial de reposo y se produce lo que denominamos potencial de acción pues bien la posición de su umbral puede variar hacia un valor más elevado si la pendiente del impulso eléctrico es suficientemente progresiva como para permitir la adaptación de la célula muscular esto es lo que ocurre ante impulsos triangulares en los que la progresión de la forma de ascenso de la intensidad en esa forma de impulso permite la adaptación y el aumento del umbral de despolarización hasta un punto extremo hasta un punto en el que ya no puede acomodarse más y en ese momento se produce la despolarización y el consecuente potencial de acción que se traduce lógicamente en una contracción muscular al contrario el sistema neuromuscular patológico denervado ha perdido esa capacidad de acomodación que tiene el sistema sano en este caso ese impulso progresivamente creciente no va a provocar ninguna modificación en la posición del valor umbral de despolarización la consecuencia de esta observación es que cuando yo quiera despolarizar de forma selectiva las unidades motoras denervadas y digo únicamente las denervadas no las sanas yo puedo utilizar un estímulo dependiente o de forma triangular para permitir la acomodación de las fibras musculares sanas y no la acomodación de las denervadas ya que no tienen esa capacidad de esta forma me aseguraré que las primeras unidades motoras que logro despolarizar cuando empleo un impulso triangular sean las denervadas ya que las unidades motoras sanas en respuesta a esa pendiente de establecimiento de intensidad progresiva que tiene la forma de impulso triangular las unidades motoras sanas se van a acomodar y van a aumentar la posición o el valor de ese umbral de despolarización esto me permite despolarizar de forma selectiva las unidades motoras denervadas y no las sanas cuando yo tengo una parálisis o un paciente con una parálisis en un grupo muscular concreto en ocasiones debo mantener ese sistema muscular en condiciones óptimas mientras se produce la reinervación esto implica que yo debo mantener en un estado adecuado los planos musculares para evitar la formación de tejido fibrótico que impida la contracción muscular una vez se haya producido la reinervación pues bien cuando yo utilizo un impulso como este progresivamente creciente en intensidad es decir un impulso triangular tendré la seguridad de que los músculos sanos tienen un umbral de despolarización que va a ir aumentando en posición por acomodación va a ir aumentando de valor por el fenómeno de acomodación y se alejan o se separan del umbral de despolarización de las fibras denervadas ya que las fibras denervadas no presentan capacidad de acomodación y por tanto el valor de umbral de despolarización se va a mantener fijo mientras al contrario el umbral de despolarización de las unidades motoras sanas por acomodación va a ir aumentando vuelvo a repetir tendremos la seguridad de que voy a ser capaz de separar el umbral de despolarización de las unidades motoras sanas del umbral de despolarización de las unidades motoras denervadas de forma que yo tendré la seguridad de que lo primero que voy a ver contraerse es la musculatura denervada porque el valor de despolarización al mantenerse fijo y no acomodarse pues se va a alcanzar de forma más precoz si yo siguiera aumentando la intensidad al final se despolarizarían también las fibras sanas pero tendría que utilizar valores de intensidad mucho más elevados para conseguir agotar esa capacidad de acomodación que como hemos dicho caracteriza al sistema neuromuscular sano cuando yo utilizo un impulso de forma rectangular con una pendiente de establecimiento de intensidad de forma vertical no doy tiempo a la acomodación de las fibras sanas y por tanto la intensidad de contracción de las unidades motoras denervadas y de las sanas será idéntica pero esto no sucede con un impulso de pendiente triangular o progresiva en este caso la intensidad con la que logro despolarizar una unidad motora denervada es mucho menor que la intensidad necesaria para despolarizar una unidad motora sana ese es el motivo por el que siempre utilizaremos una corriente de forma triangular en el tratamiento de la musculatura denervada para evitar adherencias del tejido y para facilitar su trofismo mientras se produce la reinervación del nervio alterado alguien puede pensar entonces pues ¿para qué sirve el impulso de forma rectangular? pues bueno tanto el impulso rectangular como el triangular me servirán en el llamado electrodiagnóstico para conocer la excitabilidad del sistema neuromuscular aunque posteriormente en la terapia de esa lesión del sistema anilloso periférico en la terapia de esa denervación yo solo utilizaré el impulso triangular es decir en la parte clínica o terapéutica solo vamos a utilizar un impulso de forma triangular pero en la parte diagnóstica en la parte del electrodiagnóstico necesitaré hacer una exploración eléctrica tanto con la forma rectangular como con la forma triangular para ver cómo se comporta ese sistema neuromuscular para ver cómo reacciona ante tipos de impulso diferentes y con diferentes valores de duración de impulso y poder establecer un diagnóstico y un pronóstico entonces repito en la parte diagnóstica vamos a utilizar la forma triangular y la forma rectangular pero en la parte terapéutica o clínica solo vamos a utilizar la parte o la forma triangular es importante utilizar en la prueba de electrodiagnóstico los dos tipos de impulsos y este tema va a ser estudiado o dado a fondo en el tema número 15 ahí hablaremos de las dos formas de corrientes pulsantes tanto la triangular como la rectangular hablaremos de nuevo porque ambos tipos de impulso eléctrico me van a aportar una información muy valiosa del estado neuromuscular de ese sistema y del grado de denervación y por tanto el tema 15 hablará de la metodología de exploración eléctrica en cuanto al diagnóstico en un sistema gráfico denominado de curvas intensidad-tiempo y en ese sistema es cuando utilizaremos tanto la forma triangular como la forma rectangular y ese es el único objetivo diagnóstico que tiene la corriente esparádica hoy día las formas de corrientes pulsantes se siguen utilizando en el campo de la electroterapia la metodología de exploración eléctrica basada en la curva intensidad-tiempo se basa en la utilización de las corrientes pulsantes la denominada corriente de forma triangular y la denominada corriente de forma rectangular pues bien esa curva intensidad-tiempo se basa en la utilización de corrientes triangulares y rectangulares para conocer la excitabilidad de un sistema neuromuscular y así posteriormente conocer los parámetros terapéuticos más adecuados para como ya hemos dicho mantener en un estado óptimo los distintos planos musculares y así evitar su fibrosis mientras se produce la reinervación este tipo de exploración eléctrica fue la base para el desarrollo de la actual prueba electromiográfica mucho más concreta mucho más correcta mucho más objetiva y mucho más fiable en la determinación de un grado de parálisis pero antes de su desarrollo la exploración eléctrica se basaba únicamente en la utilización de corrientes pulsantes y en la metodología denominada de curva intensidad-tiempo que veremos en el tema 15 y además debemos tener claro que la aplicación actual de las corrientes pulsantes viene determinada por la utilización de tanto la corriente farádica como la corriente neofarádica que posteriormente evolucionaron con bueno el desarrollo tecnológico en forma de aparatos más modernos evolucionaron en las posibilidades que la tenemos equipos de electroterapia que me permiten utilizar corrientes de forma triangular y corrientes de forma rectangular modificando de forma importante los valores de duración de impulso y de intensidad pero antiguamente hace años cuando solo existía la corriente farádica y neofarádica era porque los aparatos de electroterapia que existían no permitían modificar valores de duración de impulso y por tanto manteníamos siempre o se mantenía siempre una duración de impulso de un milisegundo en la denominada corriente neofarádica en este caso que viene desarrollada o desde el desarrollo de la corriente farádica por tanto vuelvo a repetir que esto es solo una introducción de las corrientes pulsantes en su relación con la corriente neofarádica y farádica para que sepáis su origen y sus características principales pero que la utilización clínica de las corrientes pulsantes va a venir definitivamente explicada en el tema número 15 que habla del electrodiagnóstico clínico basado en la metodología denominada de curvas intensidad-tiempo ahí es cuando abordaremos de forma completa y definitiva las características y la utilización de las corrientes pulsantes de las corrientes pulsantes y la utilización de las corrientes pulsantes y la utilización de las corrientes pulsantes y la utilización